Está su... este ¿Podemos levantarse de pie el rojo? Sí, morro, lo están levantando No le puedo pelear con mi pistolita a gusto, eh, sorry No me puedo llamar muy bien Fuerre ¡Lololololol! ¡Uy, se lo bajó! ¡Buena! Ay, están ahí, espérate por... ¿Qué? En la cabeza, en la cabeza, no traía en casa Bien, bien, bien Falta otro, falta otro Oh, chinga, ¿quién mató al otro? Creo que fue... ¡Wey! ¡Le está dando con mi OMP! Sí, pero le saltas al chaleco, güey ¿Por qué... ¿Por qué mandas videos de Pornhub, Eddy? Ya sé, güey, yo también estaba preguntando eso, Eddy Es que vean eso, güey Pornhub ya hace videos... ¿Peor jo, Paul, Pochinki o escuela? Militar Ah, Pochinki Hay que cambiarle ya Pochinki, Pochinki Raui We got it, we got it, got it, got it ¡Oh, no! ¡Oh, mames! ¿Qué juego tan estúpido, güey? Estúpido... No... ¿También tienen la gasa de ustedes? Sí ¿Qué? ¿Qué? Oh, my God ¿Y este juego está nominado al juego del año? ¿Really? Sí, güey Si llegara a ganar, güey Sería una mamada, güey Yo voté por él Hay un güey aquí que bajó No me cierres la puta puerta en la cara, culero Uy, los escucho, güey Baje a uno aquí afuera, chos Necesito que bajes Y... Voy, voy, voy a hacer... Vamos a hacer un sandwich Ok ¿Sí están en tu casa o no? Yo los escuché alrededor, no aquí Ok, ok Cabrón, no estabas tú en esta casa, güey Vamos con el Abner, ¿no? Cuidado, Eddie, eh No, 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 no Resiste, Funky ¿Por qué chingados nunca me deja cancelar la curación, güey? Ok, ok Got you, bro, got you, got you Ahí está adentro, ahí está adentro Adentro de esta casa hay otro, eh ¡Ah, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí! Bien, bien, bien Cuidado Nada más falta que estoy adentro Espera, espera, espera Que hay uno adentro Sí, sí, sí ¿Voy a intentar revivirlos? Ahí viene, eh Choscar lo mató Espérate, chos Va a salir otro, va a salir otro ¿Lo revives ahorita que termine, Eddie? Sí, sí, sí ¿Está por aquí? Hola Está dentro de esta casa, güey Haciendo fila Las tortillas ¿Quieres benditas? Está en el cuarto de la izquierda, Chos Según yo No, se metió Se fue para aquella puerta, güey ¿Seguro? Dejen, voy yo Yo estoy bien puteado No, es que no conviene eso, güey Porque si se tiran más veces, güey Más difícil después te levantan Para atrás de ti No pienso que me tiren tantas veces Ok Voy a subir, Choscar Si me tiren muchas veces, por lo general ya mejor Ya vale madres Ok, está subiendo las... No era el último, eh El tipo no Voy a agarrar la M16 Ok Voy a ir subiendo las escaleras Ah, la mierda ¿De dónde? No tengo idea Creo que está aquí enfrente Sí, está como hacia sur, ¿no? Ah, lo veo, está... Ya te vi, carnal ¿Dónde? Se murió de una Creo que traía sniper, así que voy hacia él ¿Tiene casco, morro? Sí Y sirve Yaya Voy a agarrar el sniper, eh Voy a agarrar los botiquines Ok Bueno, te voy a dejar aquí Tiene una mira por 8, güey Hacia... 165 Son los 4, eh, son los 4 Ya lo vi, ya lo vi Son los 4 Pónganse truches con eso Ahí tengo uno aquí enfrente, güey Está cruzando hacia ustedes Morro, tienes uno afuera de tu casa, güey Y tengo uno aquí en mis... Ah, no, es Choscar ¡Ay, güey, güey! ¡Qué pedo! Lo tengo enfrente, Choscar, mátalo Necesito ayuda rápido, eh Ok, ok Yo estoy intentando... Ah, si no me refaguen aquí Si me van a matar, ya me voy Voy a apner No, ya no llegas, güey Sí, sí, llegas Sí, cómo no? Los demás, ¿dónde están? No sé, falta uno, güey No mames Te dije que no llegabas, güey Ah, puta madre Ah, chingata, ¿es que este tan rápido, güey? Es que te dije... A la segunda caída te mueres rapidísimo O sea, es casi, casi Y luego, luego ir a... A levantar ahí, sí No sé cómo proceder aquí Ya te vi Era el último, ¿eh? Buena Sí Fuck, man Coche, coche Coche Uy, le di uno Cuidado, Chos Es que yo escuché como para atrás de ti Bueno, no sé... ¡Uy! Hay un güey Lo bajé, Chos Lo bajé Qué marica Buena, buena Qué marica, güey Ahí viene otro ¿Dónde? Es que estoy más atrás No, Chos ¿Te bajaron? ¿Dónde está? Sí No sé, güey Escóndate, escóndate, escóndate No, Chos No sé ni de dónde Ah, está atrás de ti, morro Está atrás de ti Sí, lo bajaste tú Bajé otro, pero me falta uno Está enfrentito de mí 165 ¿Se murieron todos? V por Chos Qué pedo Gracias, güey Acá hay... Curaciones, attachments De todo lo que se les ocurra Ah Trae... Uy, qué es esto A ver... Ah, no te creas Va a ver aquí Hay tiros ahí en casas amarillas, eh Sí De hecho hay un coche aquí entrando, güey A zona No trae gasolina Ya me hiciste para la derecha, güey Sí, hay gente aquí A huevo, a huevo ¿Hay un coche aquí entrando luego, luego? Sí Es... Ya estoy aquí, yo Cuidado, Chos, eh Que están allá abajo dándose Ya lo vi, están... ¿Qué? ¿Qué? Hay uno adentro de la amarilla Vi mucha gente, güey Creo que todavía hay vivos Les estoy dando... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Creo que este es la... No, hay otro... Hay otro en esta casa de... Dos pisos, güey Hay uno en la amarilla, ¿no? Sí Su compañero Ah, ya lo veo, lo veo, lo veo Hay otro en la amarilla Pero hay otro también en... En las dos casas hay gente, güey No... ¿Qué pedo con esto, bro? Zona Aquí tenemos dos carros Oh, están los dos en esa casa, creo, güey ¿En la amarilla? Sí Tengo que rushear, güey, porque ya viene la zona Vamos a rushear Baje a uno Va a revivir a su compa, creo Ahí... Ahí entrando van a estar... Ah, bien, bien, perfecto ¿Tenemos coche? Es el de ellos Está poteado, pero ahí está Corren, corren Vámonos, corriendo, chingos No mames, que está bien lejos Vamos por el pinche carro Aquí hay un buggy ¡Ah! ¿Te vas a subir? Voy a agarrar al otro carro ¡Chos, chos, chos! Voy corriendo Ah, voy Perdón, no vi Pensé que estabas allá atrás todavía Ahí voy No creo que lleguemos... Seguros, al menos no Hay bastante gente, güey Nos van a recibir bien cabrón Dale por acá a la derecha, güey Dale por acá a la derecha, güey Sí, hay gente aquí a la derecha ¿Eres tú, Eddy? ¿El que va llegando? Sí Muchachos, a nuestra izquierda hay gente, eh? Es que ese pinche buggy no va a ser para dos A la verga Yo creo que... No tiran hasta que sea seguro, güey No mames, ya se comió a dos tiros ese, güey Yo digo que... Me gustaría peinar la zona A 330 hay uno, pero posiblemente haya más porque hay un coche por ahí Se murió ¿Tráes la por ocho, Eddy? Sí, güey, ¿la quieres? Sí A los de 300 alguien más los tiró, eh Gracias Oh, shit Mames, mi casco está hecho mierda Necesito curaciones, muchachos ¿Peinamos por izquierda? Jalo ¿Por izquierda o qué? ¿Por izquierda? Ah, ah, no sé, güey Es que necesito yo, este... Yo escucho por... Sí, va, está bien Pero ya Si lo vas a hacer es ya Mira, es que ahí hay un coche incluso, güey Porque es un minuto para la zona, eh Aquí a ver, gente Porque los que maté... El que maté a alguien más mató a su compa y me... Me dieron la kill Eche morro, ahora sí llevas un chingo de kills, ¿no? Dos, sí, güey Verdas Ya no me llevo dos, güey Yo llevo cuatro, güey Uy Suelta uno, Chos Voy, Chos, voy, voy, voy No, no te creas Tienes que correr porque la zona viene, güey Están aquí conmigo Corran a la zona, perros Me van a morir Están disparando, ¿no? Están disparando muchísimo, güey Es que me están disparando al otro lado, güey Ya me morí Fuck No, 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 no No, 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 no